La escuela normal, la escuela normal. Agradecerles, agradecerles a los profes, David, desde el principio de año, pero tenemos que hacer algo de la escuela, tenemos que repetirlo de la escuela y nunca podíamos. Queremos agradecerles el interés, ni hablar para invitarlos, pero sobre todo el interés para que sus alumnos puedan tener esta vivencia, se pasan todas las escuelas. Aprovechenlo ustedes y al que les interesó, sobre todo esta edad con la que estamos hablando, de adolescentes, algunos más adultos que otros, quizás por personalidad o por vivencia, que puedan ver esto, que se hayan animado a vivenciarlo. Es muy bueno para nosotros, nos ha pasado y gracias a las exhibiciones se acercan chicos que pueden contar con su vista, se interesan para venir a ayudar los días de entrenamiento y terminan quedando, se involucran y terminan siendo el arquero, el guía, el referente y quizás después siguen una carrera relacionada con la discapacidad y el deporte puntualmente. Así que aquel que se interese, que quiera, le preguntan a los profes, le vamos a dejar los días y horarios de entrenamiento para que se acerquen a vivenciar. Los chicos nos desafiaron a un partido, un fin de semana, un sábado, después compartimos. Lo lindo es, aparte, poder fútbol, poder que se conozcan y conozcan la realidad de cada chico. Quizás tienen la misma edad que ustedes, con la diferencia de que no pueden apreciar lo que ustedes sí, por no contar con la vista. ¿Está? Así que, sí, ni hablar. Familiar, amigo, vecino que tengan con discapacidad visual, le preguntan si les interesa y si no, por lo menos, lléguenlo un día a que vea, escuche y sienta de qué se trata. Les animen a practicar deportes, por lo menos. Si es fútbol, buenísimo, y si no, lo que sea. ¿Está? Muchas gracias.